La Comisaría de la Comisaría La Comisaría de la Comisaría de la Comisaría Tú por lo menos lo puedes contar Tú por lo menos lo puedes contar Mucho ánimo, mucho ánimo y a cuidarte ¿Eh? Mucho ánimo y a cuidarte Y esto es un homenaje que te hacen los vecinos Porque no he sido yo, ¿eh? No creas que he sido yo, ¿eh? Los vecinos son los que han hecho esto Por mi mujer y por ti, ¿vale? ¡Bien! Mucho ánimo y mucha fuerza, muchas gracias Mucha fuerza Y esto es un homenaje A la mujer de Juan que desgraciadamente ha fallecido Pero vamos a tener a Juan aquí Con nosotros, con mucha fuerza Siendo el presidente de la asociación de vecinos Y tirando para adelante, todos le vamos a apoyar Seguimos luchando juntos Y a los enfermos y familiares Transmitiros nuestra admiración Y mandaros mucha fuerza Y mucho ánimo De esta se sale Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Ya lo más duro ha pasado Juan Ya yo creo que lo más duro Recuperarse y ayudarnos unos a otros ¡Vamos! Tenemos que ayudar unos a otros ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!